Una organización familiar dedicada al expendio de droga en Zangolquí fue desarticulada durante un operativo realizado por la Policía Antinarcóticos. Seis personas fueron detenidas. Tras 60 días de investigaciones, la Policía Antinarcóticos logró desarticular una supuesta organización familiar que se dedicaba a la producción y distribución de droga en Zangolquí. Se dedicaban al expendio y comercialización de sustancias sujetas a fiscalización, específicamente cocaína y marihuana. Dos viviendas fueron allanadas durante el operativo. La una estaba ubicada en el sector de San Pedro de Taboada y la otra en Fajardo. Los antisociales tenían todo muy bien organizado para la distribución de la droga. La primera vivienda estaba acondicionada para la elaboración de diferentes tipos de estupefacientes. Ahí nosotros encontramos, podríamos decir, la sustancia en todas sus fases, e incluso el empaquetado para luego su distribución. Y en la otra estaba todo muy bien adecuado para que se oculte la distribución de las dosis. Seis personas fueron detenidas para investigaciones, entre ellas un menor de edad. Dos de sexo femenino y cuatro varones, dentro de los cuales un menor de edad. El menor es uno de los distribuidores, parte de esta organización familiar. El operativo además logró el decomiso de 10.000 dosis de cocaína y 600 dosis de marihuana. Con imágenes de Francisco Corellia, informó Sara Naranjo.